...con conclusión del segundo básico negro. 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 Esa más linda que la lleno de un mar, la te quedo grabar, la te quedo grabar, la te quedo grabar, la te quedo grabar. Aquí el que vengo de este bancho va, la red es rota, si la pido escuchar, a mi empeño poder ser de llegar, la te quedo grabar, 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 ¡Gracias!